Caco, Caco, ¿dónde estás Caco? No me grites, está del lado tuyo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿No notás algo raro? ¿Algo distinto? ¿Algo distinto como qué? ¿Te compraste un nuevo Bermudín? Si serás marmota, culini. Estoy, no sé, estoy como hecho en 3D. Y claro, tarambana, si estamos atrapados en mi videojuego. En tu videojuego, maldita sea, vamos a llegar tarde. ¿Tarde? ¿Para qué? Para el compendio nostálgico, drogadicto. Y para colmo, te tenía preparado un juegazo, el Battle Toad. Tenés razón, Eugenio. Agarra tu tabla y vamos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Hoy cumplimos exactamente un año y esto no sería posible sin ustedes, chicos. Los adresismaniacos más responsables que este par de sonsos sabe tener. Así que, nada, estamos muy contentos por los abrazos, las, bueno, manoteaditas que nos hacen en los pasillos del canal. Y vamos a empezar con el nuevo compendio nostálgico que se hizo esperar. Se hizo esperar, Nico. Se hizo esperar. Y bueno, Caco, hoy te traje un jueguito que conseguí chusmeando en el camarín de Mitch allá por el 96. En esta época en la que viste todo el mambo con Ricky Martin, bueno, yo aproveché que Mitch había ido a encontrarse con él y ya tenía fichado que tenía un jueguito ahí medio oculto. Entonces, bueno, entré, aproveché y se lo curtí. Y para mi sorpresa, era nada más ni nada menos que el Battle Toads. Mi juego favorito. O uno de ellos al menos, te diría. ¿Sabés que yo era el único en todo el Normal 2 que se lo daba vuelta? La revista, de hecho, lo había conseguido a cambio de unas poco rescatadas revistas para adultos. Las revistas Gozo, si mal no recuerdo. Exactamente. Y bueno, Caco, yo ya me estoy poniendo impaciente y me muero de ganas de que Emma y David lleguen al estudio y nos deleiten con el dossier y el gameplay. Entonces, sin más preámbulos, pasamos al dossier, aunque antes los invitamos a que, si les gusta lo que hacemos, se suscriban al canal. Le den pulgarcito arriba al video, nos dejen un comentario y nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, vamos al dossier. Luego de pasar mis vacaciones en las paradisíacas tierras de mi país natal, nada mejor que romper el hielo de un nuevo ciclo lectivo, con un plato fuerte. Sí, chicos, estamos hablando de Battle Toots, una franquicia la cual no solo nos traerá variados desafíos, sino también un amplio placer estético, sazonado como siempre con nuestro ingrediente favorito, la piratería china. Una típica matriz trilínea, de colorcito violeta, nos auduce sin previo aviso y nos traslada a épocas de mística ochovitera. El rectángulito en la parte superior derecha, delata que nos encontramos frente a un ejemplar de la raza Ranchitas, bautizado así por las líneas diagonales que presenta su diseño. Por la retaguardia, chistosas precauciones y tutoriales, en un sticker de impresión electrofotográfica, nos darán instrucciones de mantenimiento que, de ser respetadas, nos permitirán disfrutar de este juego durante toda la vida. Ya por la parte frontal, podemos apreciar como los manufacturadores hacen cargo de sus raíces, a la vez que nos otorgan una tosca pero contundente label, redactada tanto en el idioma milenario que los identifica, como así también en un paupérrimo inglés para el resto del globo. En su composición podemos decir, que esa label solo consta de la imagen de portada original, con un llamativo marco amarillo, el cual cumple la doble función de anular los derechos ilegales de la imagen, y además, otorgar el espacio para el ingrediente que termina de definir este ejemplar con un nivel de excelencia. Así es chicos, estoy hablando de los truquitos, aunque debido a la rusticidad de su reacción, llevarlos a cabo, se tornará en un trabajo de prueba y error entre las infinitas combinaciones posibles, que nos otorga el mando de la family. Siendo que el único detalle restante son solo unas viscosas manchas de pegamento, las cuales indican que este cartucho ha sido salvajemente ultrajado en el pasado, procedemos a convertirnos en un culposo testigo más de sus interiores, y menuda sorpresa nos llevamos, al encontrarnos nuevamente con una de las configuraciones de circuitos integrados más festejada por los entusiastas más responsables. Estoy hablando de los hermanos Hanson, los cuales en esta ocasión se manifiestan como una de las combinaciones mejor optimizadas, capaces de correr este enorme juego, y todos sus efectos, tanto visuales como sonoros. Con tan solo 3 chips, abratando su costo de producción, y provocando a ser ejecutado una demostración al límite de las prestaciones de tu family game. Hola, yo soy David, y les voy a mostrar el Battletoads para mi family game. Siempre los huevos. Este es un juego que fue creado allá por los 90, en un sucio intento por subirse a la fama de las tortugas ninja mutantes más famosas de todos los tiempos. Pero, más allá de eso, podemos decir que este juego, dentro de todo, tiene su identidad propia, en cuanto a estética, y en cuanto al nivel de juego, y muchas otras cosas más. Fui creado por la empresa Rare, que más tarde sería famosa por haber hecho el Donkey Kong Country, y otros tantos juegos de una calidad sobresaliente. Es un beatmap clásico, en el cual podemos jugar con dos jugadores. Nuestra misión es rescatar a nuestro hermano Pimple, que se casó con esta princesa, y fue raptada por la Reina Oscura. El juego se puede jugar de a dos, lo puedes jugar con un amigo, con tu primo, con tu hermanito, y tenés que tener cuidado, porque entre ustedes se pueden pegar. Los niveles tienen una variedad de desafíos abrumadora, entre los cuales vamos a encontrar torneos de surfing, motos aéreas, una serpiente muy extraña, niveles de clásico beatmap, manejaremos un avión, subiremos y bajaremos por ascensores, y un largo etc. Al comienzo de cada nivel, vamos a presenciar una charla entre este buitre y la Reina Oscura, en las cuales van a saltar a reducir gags, que nos van a dar la sensación de que estamos mirando un capítulo de un dibujito animado. A lo largo del juego, podemos notar que los diseños de personajes, tanto en nuestros héroes como en los enemigos, son de los más variados y versátiles que puede mostrar el juego. Tal como es el ejemplo de cada vez que ejecutamos una movida final, en cada uno de estos enemigos, en la cual, después de dar varios golpes simples, vemos como nuestras extremidades crecen en un tamaño exorbitante, y les damos un golpe final, dando como resultado, una de las animaciones más graciosas en jueguitos de Family Day. Este juego va a ser una copia pirata de Family, y posee, gracias a Dios, el ya afamado truquito a esta altura de la Riva Start, el cual nos recarga la vida. Pero lamentablemente, al terminar la fase, este truquito también va a dar como resultado, que nuestro compañero también aparezca en pantalla, y se convierta en un juego de dos jugadores, y vamos a tener que deshacernos de él, y hacer lo que haga Game Over, si queremos jugar nosotros solos. Este juego presenta unos warps muy particulares, los cuales solo vamos a poder acceder si somos lo suficientemente ágiles y veloces. Yo por lo pronto voy a tomar este warp en el primer nivel, haciendo uso de mi velocidad. Y una vez en este, el tercer nivel, vamos a tener esta clásica fase de la moto eléctrica, la cual para muchos puede llegar a ser tortuosa, pero para mí, no solo no resultó tan difícil, sino que al final también podemos encontrar este warp, el cual nos lleva a la fase 5, y nos evita el final más difícil de todas las fases del juego. Luego de una larga tarde de intentos frustrados, no pude ganarlo, y si me hizo tarde, paré a la facu, así que, esta vez no lo pude ganar. Será para la próxima chicos, se las debo. Eso fue todo, y espero les haya gustado. Chau. Caco, ¿sabés que este juego me trae algunos recuerdos? Yo tenía un amigo, Mauro Sánchez, saludos donde quiera que estés, que una vez casi me lo presta. Y le insistí durante todo el día, me lo prestabas, me lo prestabas, y no me lo quería prestar, viste, me prestaba cualquier otro juego, y ese no. Hasta que logré que me lo preste. Me lo estoy por llevar, sale corriendo de su casa, y me lo saca de las manos y me dice, perdoname, pero no puedo. Y entonces yo jamás jugué a Battle Todas hasta grande. Jugó la carta, jugó la carta y mi mamá no me deja. Pero bueno, Nico, gracias a Dios, ahora no necesitamos de ningún videojuego. Ahora somos videojuegos. Sí, la verdad, Caco, en un principio me daba un poco de miedo, todo esto me despertó toda una serie de preguntas existenciales, ¿no? Sobre qué es la conciencia, dónde está uno, pero estoy empezando a ver un poco las buenas posibilidades a esto de ser un personaje poligonal. Así que bueno, chicos, nosotros nos vamos a seguir disfrutando de este universo de polígonos y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, espero que se suscriban, como ya les dijimos a todo, y que nos acompañen en esta nueva travesía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.